Si el presidente de la república tanto quiere hablar, tanto quiere declarar y defenderse, ¿por qué no va donde el fiscal Germán Juárez, que ya lo estuvo esperando el día de ayer en la citación? Y ha levantado acta, ha levantado acta, ha levantado acta de inconcurrencia, dejando sentada la conducta del ciudadano Martín Vizcarra Cornejo en relación a no aceptar el asunto de la investigación. Eso, por supuesto, es desfavorable al investigado Martín Vizcarra, según, por supuesto, lo que cualquier abogado penaliza nos podría decir. Pero además, el fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del grupo especial Abadía Torre, reiteró la citación al presidente Martín Vizcarra, ¿para cuándo? Para el 12 de noviembre. Bueno, en el documento que ha girado, el fiscal Juárez Atoche dijo que el presidente debe concurrir obligatoriamente con su abogado, indicar el lugar de su manifestación y luego cierra, diciendo, bajo apercibimiento de ley. Esto en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de colusión, cohecho y asociación ilícita para delinquir. Recordemos que el presidente Vizcarra había sido citado para las 10 de la mañana de ayer por el fiscal Juárez, quien lo investiga por presuntos hechos ocurridos cuando era gobernador de Moquegua. Sin embargo, no acudió, viajó a Lambayeque y a San Martín para realizar otras actividades. Bueno, Juárez, en la resolución que ha emitido o en el acta que levanta por inasistencia debidamente documentada, señala lo siguiente, abro comillas. El ciudadano Martín Vizcarra viene demostrando una actitud de rebeldía frente al requerimiento fiscal, cierro comillas. Agregó que el requerimiento solo, abro comillas, busca esclarecer los hechos y garantizar su derecho de defensa respecto a las graves imputaciones que existen en su contra. Y recordemos que en la carta que le responde la fiscal de la Nación al presidente de la República, dice claramente que ella no tiene competencia ni injerencia en investigaciones que están en curso. Es decir, le está diciendo, la investigación está en curso, la investigación del fiscal Juárez ya se abrió, ya está en curso, ya sigue adelante. Yo no puedo decir que... No puedo ordenar este despelote ya, eso está clarísimo. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué le dijo en realidad a la fiscal de la Nación? Animó, Martín. O sea, animó, presidente de Vizcarra, usted tiene que ir, porque está en curso. Exitosa. No pudo hacer nada. Pero igual, ¿para qué consultó el presidente de la República? ¿Para qué le consultó a la fiscal? Para tener un extraordinario pretexto y no ir ayer. Sí, pero no le dio el pretexto a la fiscal. Ayer, en esa carta que le respondió la fiscal, no le dio el pretexto a... No, pero le respondió ya después, después. O sea, le responden el libro. O sea, la estrategia legal es, manda la carta en el límite del tiempo, conociendo la burocracia de la administración pública, la respuesta que te vaya a dar, que sí, que no, que define, que no define. Pero nosotros hemos hablado de esta respuesta ayer. Sí, claro. Antes de la citación de las 10 de la mañana. Pero no había formalidad, pues no había el documento. El documento llegó en el transcurso de la mañana. Y lógicamente, ahí el presidente dice, bueno, a mí me ha dicho la fiscal, bueno, ya, yo ya estaba yo en Lambayeque. Sí, pues, pero no era requisito que tenga esa carta para ir o no ir. Ahora, le salió mal la jugada. Muy mal. ¿Por qué? Porque, claro, él supuso que ganó tiempo, pero el fiscal le dijo, no ganaste nada, porque lo que estás demostrando es actitud rebelde. Exacto. Y cuando tú, en proceso de investigación, como investigado, estableces una conducta de rebeldía, eso desfavorece al momento en el que luego tengan que evaluar el asunto de una prisión preventiva para ver el asunto de colaboración. Una detención preliminar, de una incautación y demás medidas preventivas que le tienen que dar el juzgado y que va a ver la actitud del presidente. Exacto. No va a ver las declaraciones que el presidente ha dicho, yo doy la cara, pongo el pecho. No, no, da la cara. Voy ahorita. Bueno, una cosa es lo que pueda decir, otra cosa es son los... Y lo que esté contenido en la investigación, en la carpeta fiscal, y en la carpeta fiscal hay un acta donde hay un fiscal que está diciendo actitud de rebeldía, es decir, de renuncia a la justicia, es decir, de no apersonarse, es decir, de no respetar los fueros de la justicia. Es decir, que se hace absolutamente candidato a que cuando venga la prisión preliminar o preventiva, en el momento oportuno, cuando ya no sea presidente de la República, esto va a contar. Por lo menos la detención preliminar para que pueda responder ante las preguntas del fiscal o ante las investigaciones o ante las manifestaciones.